Sí, sí, una democracia mucho patente, sí, ¿no? Yo sé que lo tiene que ver, sí, pero bueno, sí. Sí, digamos que, digamos, la carpeta es lo importante para mí de hacer este documental es que, pues ahí viene una persecución, no es la misma persecución como en Chile, en Brasil, en Argentina, digamos, una persecución muy psicológica. Y lo más fuerte todavía es que fue dentro de una democracia, no estábamos ni en una dictadura militar. Y eso es lo que a mí me asusta, me asusta como ciudadana, tanto en España como en Puerto Rico, donde yo esté, ¿no? Sino que el gobierno puede adentrarse en tu vida y puede destrozártela, ¿no? Porque mucha gente dejó de tener empleo, tuvieron que emigrar a los Estados Unidos. Por ejemplo, Miguel directamente no, o sea, se lo destrozaron. Se quedó solo, se quedó solo. Miguel que no pudo ver el documental, pero bueno, por lo menos pudo contar su historia. Bueno, pues había una consulta, bueno, por ahí. Bueno, yo quería preguntar si cuando sale el alumno de esto, si se ha llevado a cabo alguna acción judicial contra las autoridades implicadas, y luego si Estados Unidos ha asumido alguna responsabilidad. A ver, cuando se está malo de las carpetas hay juicios. Y trataron de hacer juicios de clase, que es como poner a gente, como grupos, depende de cada persona. Entonces, hubieron esos juicios, Cuba, por ejemplo, fin de mi sábado con el máximo, que no llega a 200 mil dólares. Que es una cosa ridícula, insignificante. Y luego había otra gente que le decía, como tiene una carpeta muy pequeña, tenemos 5 mil dólares. Entonces, digamos, sí, hubieron juicios. Inclusive salió por televisión los juicios. ¿Dependía del tamaño de la carpeta? Dependía del tamaño y de cómo repercutía en tu vida. Pero independientemente de eso, es como, para mí ridículo, ¿no? Y insignificante un poco lo que es el dinero que reciben estas personas. Pero sí es lo importante que lograron llegar a juicio y que el gobierno reconoce, ¿no? Que esto era una cosa ilegal. Porque según nuestra Constitución es completamente ilegal la persecución por ideales políticos o religiosos. O sea, no está permitido. Pero aún así pasó esto. Estados Unidos tiene, en el FBI, tiene carpetas que todavía no se han devuelto a los ciudadanos en Puerto Rico. O sea, eso todavía hay unas carpetas de parte del FBI que no están destapadas del todo. No sé si con eso respondo todo o si se me queda algo en el tibet. O sea, entiendo que en Estados Unidos no asume ningún tipo de respuestas. Sí, ellos simplemente dan todo lo que son las... El training, como le llaman en Puerto Rico, el adentramiento. Y luego lo sueltan ahí. La Corporación de Cinema de Puerto Rico apoyó... Bueno, la Corporación de Cinema, los que no son de Puerto Rico, es como quien dice la institución cinematográfica que hay. Y nosotros presentamos el proyecto. Nos llevaron supuestamente a defender ante el comité lo que es el proyecto. Nosotros ya estábamos aprobados por Ibermedia. Solamente estábamos pidiendo 60 mil dólares. Que no es nada. Este proyecto costó casi 400 mil dólares. Y bueno, me tuvieron cuatro horas esperando en el lobby, junto con la productora. Y cuando era nuestro turno nos dicen, no, no, que a ustedes no le vamos a dar nada. Y bueno, no me dejaron ni tan siquiera defenderlo. Ellos dicen que no es por cuestiones políticas, pero yo discrepo completamente. ¿Todavía no se ha podido estrenar en Puerto Rico? No se ha estrenado porque estamos a la espera de Caribbean Cinema, que digamos es como un monopolio de salas de cine dentro de Puerto Rico. Porque ellos tienen todo lo que son las películas americanas, todo lo que es sin independientes, sin ellos como controlan todo. Entonces estamos esperando, ellos tienen el DVD. Y yo espero, yo quiero estrenar en una sala grande. Porque yo quiero no solamente que esta historia llegue a las personas que sufrieron el capeteo, sino a la gente que desconoce esta historia. ¿Y crees que es posible? Yo espero que sí, no, no, sí. Yo, mi nariz dice que no. Pero yo voto que sí, yo creo que, yo espero que sí. Yo te hago la pregunta, porque yo me acerque a la corporación de cine, y es para que lo sepan todos. Con un tema político, para trabajar un documental político, en Puerto Rico el nivel de represión vigente todavía, ellos no quieren trabajar en ningún tema que tenga que ver con subversivos, en la comilla. Y rápido me dijeron, no, es que la política ya no es cool para el cine. No puede haber documentales políticos, porque son muy políticos en este país. Pero no solamente documentales, ficciones, nada. Ahora mismo hay un documental en Puerto Rico que va sobre Filiberto Ojeda, que ahora mismo está prestando dinero en Indiegogo. Y ellos de hecho les dijeron que sí con dinero, y se lo han quitado directamente. Entonces, a ellos no les interesa nada político, ahora vienen las elecciones también. Entonces, todo esto para ellos les repercute. Y está claro que en Puerto Rico este carpeteo, todo lo que ha sido la persecución, ha sido en cualquier tipo de gobierno, ¿no? Obviamente me refiero a los únicos dos gobiernos que han habido, que son los del PNP, que son los que quieren ser reaccionistas en Estados Unidos, y los del Partido Popular, que son los que se quieren quedar con el Estado Libre Asociado. O sea, en Puerto Rico solamente hay un bipartidismo en nuestra historia. Aparte que en la corporación es un puesto político, quien dirige y quien decide los fondos que se reparten, es nombrado. Sí, son gente que son, o sea, digamos, el señor de Hacienda, turismo, o sea, digamos, las cabezas de quien dice que sea así que no sea eso, son gente que no tienen ni idea de lo que es el cine, sino solamente tienen ni idea a nivel económico y a nivel político. Había una chica de la pregunta por aquí. Lo de la corporación. Hay una cosa, porque a mí me ha quedado claro que lo de las carpetas tiene relación con Estados Unidos. Pero en un momento dado tú has dicho, bueno, te puteo. Sí, sí, claro. Tú has dicho, te has remitido a los españoles. ¿Me podrías explicar un poquito más eso? Sí, claro. Nosotros siempre hemos ido con la colonia, primero de los españoles. Bueno, antes de los españoles estaban los taínos todos libres y felices. Llegaron los españoles y digamos como que los taínos desaparecieron básicamente, empezaron a venir gente española, gente de África, los clavos. Y sí que hubo una resistencia en contra de los españoles. Y las personas que estaban en contra de los españoles también eran perseguidas. Pero ¿por qué ligas las carpetas con las dos épocas? ¿O es que empezó ahí y ha continuado cuando los... Sí, claro, porque una resistencia de pueblo de identidad, de querer ser libres. Entonces, tanto bajo la colonia española hubo una persecución política también. Sí, pero era de otra forma. Era de otra forma, obviamente. Pero sí es lo que queremos dejar claro, y lo que deja claro en realidad el entrevistado en ese programa de radio, es que la persecución siempre ha estado, y siempre ha estado ese tipo de vigilancia, ¿no? Y sobre todo de represión. Esa vigilancia, porque pese a que hay un acerdo o hay una democracia en apariencia, como dice el propio Andrade, tú lo atribuyes siempre al hecho de ser colonia, ¿no? A este estatus raro que tiene Puerto Rico dentro de América Latina en general, que es que con todos los problemas que tiene el gobierno de América Latina, pero ya no son aparentemente colonia de nadie, ¿no? Sí, a mí me da, a lo mejor es una idea de olla mía, me da la sensación que en el documental también de alguna forma muy velozmente está la presencia policial, o sea, se ven los coches de policía de Puerto Rico, el helicóptero, es un helicóptero de la policía de Puerto Rico como que mantienes, que todavía están ahí presentes y mirando, ¿no? No sé, me imagino que es a propósito. Claro, claro. Sí, la idea es un poco, por lo menos intentar que el espectador se sienta, que todavía nos vigilan y que hoy día nos controlan. Hay un momento que dice, todo bajo control, o sea, ahí está muy sutilmente, porque tampoco quería ser muy obvia. Y sí, la idea es esa, de que la gente diga, ¿pero esto sigue pasando o no sigue pasando? Bueno, eso no lo sabremos hasta aquí, a muchos años. No sé. Ahí está. Y, Mayte, te quería dar las gracias, porque me ha encantado. Y nos viene además como anillo al dedo, o sea, parece que es muy presente, que es totalmente actual. Y te quería preguntar que qué expectativas tienes en esta democracia, entre comillas, que tenemos aquí en España también, de que esto lo vea más gente. O sea, porque creo que tiene un valor muy grande de extenderse como metáfora. O sea, aquí pasa eso. No tendremos carpetas, tendremos archivos seguramente, y los borrarán con un clic. Pero, ¿qué proyecto hay con esto? A nivel de distribución, dice... Sí, de televisión, de... Nosotros, bueno, es todo muy complicado. Pero nosotros ahora mismo estamos primero en lo que se le llama la faceta de festivales, quitando la excepción en Madrid, porque como no nos cogieron en documento a Madrid, pues decidimos estrenarlo en Casa de América y también está en El Matadero. ¿Cuándo en El Matadero? Este jueves. Así que para la promoción a las 7 de la tarde. Podido de venir hoy, pues que no lo hice. Entonces, a nivel, digamos, de festivales, seguimos en... Yo acabo de llegar hoy de Nueva York, que fue muy interesante ponerlo en una ciudad donde hay tanta comunidad puertorriqueña. ¿Y qué reacción hubo de parte de los de Puerto Rico? Interesante, interesante. Bueno, es que hubo una polémica más allá de lo que fue el documental, sino sobre qué es lo que está pasando hoy día con el movimiento independentista. Es un tema que trae muchos sentimientos y que mueve estructuras, ¿no? Digamos, fue una época que fue muy activa y mucha gente, al final, hay muchas desilusiones, la gente se cansa, no hay un relevo generacional. O sea, hay muchas cosas detrás de todo esto. Y bueno, yo lo entiendo, pero bueno, la realidad para mí, y si alguien se ofende, lo siento, para mí que hoy día no está, está un poco como dormida, y me da rabia porque creo que las carpetas tienen mucho que ver en eso. Lograron que las... Lograron su objetivo. Lograron su objetivo. Entonces, también por eso, también este documental es por esto, ¿no? Para que la gente entienda que esta gente nos está controlando y nos está haciendo hacer lo que ellos quieren y que no hay que hacerlo, ¿no? Uno tiene que seguir, como los personajes que están en este documental, seguir luchando por lo que uno piensa, ¿no? No dejar que el gobierno gane. Primero, que muchas gracias por el trabajo. Creo que es un trabajo muy importante. Como puertorriqueña, tal vez conocer más a fondo una información que ya es, como dijeron, una leyenda urbana y como espectadora. Creo que cinematográficamente está muy bien. Creo que es bien importante en la Universidad de Puerto Rico actualmente que se exhiba, ¿no? Porque ahora mismo, con la lucha de los estudiantes, con la privatización de la universidad, hay un tipo de carpeteo. Porque ahora mismo, tal vez a los estudiantes se les están viendo como, bueno, como siempre, nos ven, ¿no? Estos estudiantes hippies... Sí, súper chiquitos. Los subversivos, tal. Pero que tengo amigos que me cuentan, ellos tal vez manifestándose y todavía están los guardias de la universidad que les están grabando con su móvil. O todavía, ahora mismo hay cámaras en diferentes partes de la universidad pública que están vigilando a los estudiantes. Entonces, siendo un espacio que es público, que se presta mucho para esto y además que fue tan afectado por la muerte de Antonia Martínez, tal, ¿has tenido algún tipo de acercamiento con la universidad además de normas? Mira, digamos que mi idea, yo no me cierro a ninguna opción, pero mi idea es estrenar a lo grande. Y como digo, cuando digo estrenar a lo grande, es por lo menos una sala que tenga una capacidad de más de 100 personas para yo poder hacer un estreno en plan con prensa para poder divulgarlo y que por lo menos el documental esté una semana en cartelera. Para que me tiene un poco de gusto. Exacto. Digamos, si yo lo proyecto solamente en la universidad, en centros de estudios avanzados, va a llegar siempre al mismo público. y yo como que quiero lograr traspasar esa barrera porque yo me siento como de la otra lado de la barrera y yo logré llegar a esta información y por eso me fue la necesidad de hacer este documento. Entonces, como que no me sirve a ninguna opción, pero primero quiero intentar de verdad llegar a lo que es Caribean Cinema y poder estrenar a lo grande. O sea, cuando digo a lo grande, es a lo grande. Mientras logras eso, me comentabas que ya estás pensando en un próximo proyecto como está allá en Puerto Rico también. ¿Puedes hacer el trabajo o no se puede? No, sí. El próximo documental es menos político pero sí va dirigido hacia la identidad puertorriqueña que va a través, vamos a hacer como una búsqueda de nuestra identidad a través de la música, a través de la bomba específicamente y hacer un viaje a la inversa de lo que hicieron los africanos, sino ir desde Puerto Rico hacia el origen de África, ver hacia dónde vamos. Ese es más o menos el pitch del documental. Te paso de anargar el carpeta seguro porque yo ya la puse de la noche. No sé si tienes algún el dato también específico de cuántas personas fueron carpeleadas porque es algo muy común. Por lo menos aquel compañero a su padre lo carpelearon a mí dos tíos. o sea, es muy común. Y a pesar de todo, hay mucha gente también que en Puerto Rico desconoce el tema. Por lo menos también te quiero felicitar porque he tenido por lo menos el feedback acá en España. Haber comentado a otras personas, españoles, mexicanos, de todo, de insinuos, de carteras. Cuando empiezo a decir, rápido, como que les interesa el tema. Así que yo creo que la proyección y la composición y todo, yo creo que puede agarrar un público que desconoce totalmente en lo que es el tema de las carteras. Así que, mucho éxito y de verdad que se pueda dar en grande. Pero no sé si tienes tal vez la cifra para que el que desconozca. Bueno, creo que se menciona en el documental que son 135 mil personas que fueron carpeteadas, o sea, digamos, fichadas. Porque no todo el mundo tenía un volumen, sino que estaban lo que son los índex, lo que nosotros llamamos el index card, que son las tarjetitas pequeñas, y que si tenías tres, entonces te abrían el expediente. O sea, y no necesariamente, no sé si queda claro, pero muchas veces a lo mejor él ni lo estaba carpeteado, yo estoy con él en algún sitio y yo por estar con él me fichaban a mí y a lo mejor yo no estaba dentro de ningún movimiento, simplemente tenía una amistad. Entonces fue como una telaraña que al final mucha gente estaba carpeteada ni tan siquiera eran independentistas, eran simplemente amigos de él, que somos relaciones humanas, que no hay que siempre estar con la barrera política. Pero ellos estaban velando a todo el mundo. Se gastó mucho dinero, un dinero que se podía haber invertido en educación, en salud, y eso también es bien importante, tenerlo en mente, de dónde la gente invierte ese dinero, ¿no? En vez de invertirlo en las cosas importantes, lo invierten en él. Y lo interesante de la red que tú dices que se arma también está en la parte de informantes, o sea, hay mucha gente que se enemistó y fue bien fuerte, o sea, es un desordenaje de algo o de inventárselo como te lo dice Andrade, ¿no? Que dice, por último, ya tú creas un caso porque si encima te lo van a pagar, pues oye, puedo crear todo así, armar toda una historia. Y ahí, eso fue la parte más dura de las carpetas, yo creo. Cuando la gente leía y se enteraba que hasta su hermano, inclusive hay gente que yo conocí, que es su padre, mandaba información a la policía de qué era lo que estaba haciendo su hijo y bueno, si la mujer parece demasiado fuerte, ¿no? Sí, sí. Yo también te quiero felicitar porque creo que es un trabajo que nuestro país necesita mucho, ¿no? En el caso de que necesitamos recuperar estos espacios de historia, ¿no? Y como tú bien dices, se nos niega muchas veces en la educación conocer nuestros procesos históricos y bueno, creo que queda mucho por adelantar, por ejemplo, cabe destacar que no solamente la división de inteligencia como tú bien dijiste ahorita, el FBI ha reconocido que mantiene expedientes de los ciudadanos no solamente en el territorio de Puerto Rico sino dentro del territorio federal de diferentes ciudadanos y nunca han procedido a entregar la documentación. Por ejemplo, uno de los que menciona Doña Pupa hace poco fallecido, lamentablemente, Don Juan Mario siempre llevó a una gran lucha por recuperar toda la documentación que tiene el gobierno federal involucrado en el asesinato de su hijo Santiago Mario Pesquera. Algo que no se ha sabido todavía y que es una cosa que la tienen muy escondida. que es muy importante seguir documentando esto y llevando estos espacios para que diferentes en diferentes partes del mundo conozca estos espacios que hubo de lucha y toda la persecución que sufrió el movimiento independentista en Puerto Rico. Yo tengo que decir que, digamos, este documental es el inicio para mí y espero una apertura de puertas y ventanas para que se hagan otro tipo de documentales del tema porque hay mucho que contar. Entonces, yo al principio mi presión más fuerte era cómo voy a contar todo esto porque es imposible abarcar tanto porque es tanto y tanto y tanto lo que hay detrás que para mí me abrumaba, ¿no? Entonces, por eso tomé la decisión de escoger solamente cuatro personajes y que ellos contaran su historia personal y de la manera que está afirmado para dar esta sensación de cómo era en realidad que esos policías estaban 24 horas detrás de una persona que simplemente planchaba la ropa. Y te quería preguntar brevemente cómo te fue la experiencia de presentarlo en La Habana que tuviste un premio en el Festival de La Habana. Sí, en el Festival de La Habana que fue el tema mundial, digamos. Nos llevó el segundo premio a nombre documental. O sea, que fue un muy buen inicio. Y, y a nivel receptivo, te digo una cosa, desgraciadamente no había tanta gente dentro de la sala. O sea, el Festival de La Habana por desgracia no le dan mucha divulgación de qué es lo que está pasando con los documentales, si lo hacen más con la ficción. Pero la gente que estuvo ahí y que lo vio fueron muy agradecidas y le gustó y le gustó saber de Puerto Rico, que es un país bastante desconocido dentro de Latinoamérica. Entonces, para mí también es importante que se vea por los países, encontrar más países en Latinoamérica se vea mejor, ¿no? Eso es. Muchas gracias. ¿Para de continuar trabajando juntos o no? Sí, no nos hemos peleado. Bueno, pues nada, que no sé si hay más preguntas, si no, daros las gracias. No sé. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? O sensaciones, o no sé, o rabia, o que no le gustó, a lo mejor, eso es posible. Yo quiero decir que vos, lo que sí vos decís que no te ha obviado contar toda la historia y preferiste tomar cuatro historias pequeñas para contar una parte y creo que a través de esas historias pequeñas terminaste contándolos de todas maneras toda la historia. Pues gracias. Bueno, pues con eso ya acabamos. Muchas gracias a todos por haber venido y sobre todo un saludo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.